AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 3.5 Media TV 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacer lo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Estamos escuchando muchísimas de sus sugerencias para incorporar temas al programa que sean de primer orden. También queremos agradecer la audiencia global que tenemos. Por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches. Porque hemos recibido también el feedback de personas en todo el mundo que están interesadas en emprender. Especialmente muchas personas están interesadas en emprender en los Estados Unidos también. O hacer inversiones desde cualquier lugar en los Estados Unidos. Y por eso vamos a tocar varios temas al día de hoy relativos a este punto. Vamos en primer lugar, también queremos por supuesto agradecer a 305 Media TV con la dirección general del señor Carlos Márquez y la dirección técnica de Elvis Vilches. Muchísimas gracias a ambos porque hacemos también un esfuerzo técnico para cada día ser más creativos en este programa y en toda la programación que tiene 305 Media TV. Muchísimas gracias. Y por supuesto debemos recordar que puedes ver 305 Media TV descargando la aplicación para Android o Apple y también en el website 305 Media.tv. Y esto es importantísimo además descargarnos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Y esto es muy importante porque Roku tiene un alcance impresionante. Estamos hablando, si no me equivoco, de por lo menos 30 millones de personas. Entonces, bien interesante también para muchos de los patrocinantes y anunciantes que tienen interés en llegar a todos esos públicos. Vamos a conectarnos con el señor Justo Villalobos, él es el CEO de la empresa BWS, expertos en el tema de crédito, rating de crédito, recuperación de crédito. Bienvenido Justo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme Rafael, como siempre un honor, muchas gracias por siempre una persona magnífica. Estoy aquí para servirte, servirle a los audientes. Cualquier pregunta, cualquier información, estamos aquí para realmente dar un poquito más de luz en respecto de cómo alcanzar mejores puntaciones. Sí, bueno, hemos hecho varios programas con Justo Villalobos sobre el tema de cómo mantener nuestro rating, en el caso de los Estados Unidos, pues nuestro rating de crédito adecuadamente. Si es el caso también recuperar nuestro crédito. O como es el caso de muchas personas, construir un crédito. Que muchas personas están en esa construcción. Pero hoy en particular queremos conversar sobre el tema de la incidencia de la pandemia en el tema económico y cómo esto ha afectado a muchísimas personas en su registro de crédito. Porque, bueno, de repente no pueden pagar la renta, no pueden pagar el mortgage, no pueden pagar la tarjeta de crédito, no pueden... O difieren ese pago o entran en negociaciones con estas instituciones crediticias o bancarias o comerciales. Entonces queremos que tú, por favor, nos digas cuál es el panorama, si hay alguna flexibilidad en estas empresas que se encargan de presentar el rating de cada uno de nosotros. Si hay alguna flexibilidad vista la crisis económica que se está viviendo a raíz de la pandemia. Seguro. Bueno, te voy a decir algo, Rafael. Estamos pasando por el COVID-19. Esto ha sido algo realmente imprescindible en el sentido que no es algo que todo el mundo no estaba preparado para algo en lo que estamos ahora. Lo que en un sentido también ahora mismo muchos creditores están viendo mucha flexibilidad en respecto de sus pagos. Porque, de nuevo, mucha gente, ahorita mismo, si no estoy equivocado, hay aproximadamente 50 millones de personas sin trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues, claro, están dando cosas como forbearance. El forbearance es como, en un sentido, no vas a tener que pagar por ahora, pero vas a tener que pagar más tarde. De nuevo, también yo he hablado de esto en respecto de diferentes programas que me han invitado, y yo siempre le digo esto a la gente. O si todavía tienes un trabajo, puedes hacerlo, sigue pagando. Porque al final esa es una deuda y responsabilidad que tenemos nosotros para tener que seguir teniendo esa relación con ese creditor. Pero si tú te encuentras en una situación financiera, y ahora mismo no puedes, porque te has perdido tu trabajo por el COVID-19, por esta pandemia, entonces, ten una relación abierta con tu creditor. Habla con ellos directamente, dile exactamente lo que está pasando. Pero a la misma vez, no solamente hablando con ellos, pero también tú mismo tienes que protegerte, porque cada persona, cuando yo le ofrezco alguna evaluación a alguien sobre su crédito, ofrecemos una evaluación completamente gratis, Yo siempre le digo a la gente que tenemos que tener una herramienta para estar viendo exactamente qué es lo que está pasando de mes a mes con tu situación crediticia. Entonces, teniendo una plataforma donde estás monitoreando tu crédito, porque ¿qué está pasando? Estamos hablando hoy temprano, Rafael estaba diciendo, mucha gente está pasando por estos forbearance. Llamaron a GM Financial, llamaron a Lexus, llamaron a BMW, lo que sea, y le están diciendo que no pueden hacer el pago, y lo están poniendo en un forbearance. Estoy significando que no tienes que pagar bien ahora por estos 90 días, por estos 60 días, lo que sea, por seis meses, pero te lo están agregando ese balance al final. Y desafortunadamente lo que estoy viendo ahora cuando yo hago evaluaciones o cuando la gente nos está llamando ahora es que me dicen justo, mira, me dijeron esto y han pasado dos meses y ya tengo dos pagos consecutivos atrasados. Yo digo, wow, de nuevo, en los websites, estamos disputando esta información, estamos pasando por una situación especial. En el procedimiento, ustedes que están escuchando este programa, solamente porque ya han llamado a su tarjeta de crédito, no significa que deberían de no continuar monitorear y ver exactamente qué es lo que está pasando. Mi sugerencia para todo el mundo, tienen que monitorear su crédito. Ahora, las personas, disculpa la interrupción, justo, las personas que tengan dudas pueden llamarte, por cierto, porque tienes la primera consulta, es gratuita. Y hay un lema que es muy famoso, gratis cueste lo que cueste. Entonces, ¿a dónde te pueden llamar o la página web, por favor? Bueno, el teléfono de nosotros es el 1-855-532-8453. También tengo una red social que se llama Metas Financieras en YouTube. Pueden suscribirse, mucha información gratis. También pueden entrar al web page de nosotros. Y en el contact form es buildworkstrategies.com. Eso es B-U-I-L-D, Word, W-O-R-T-H, strategies.com. Pueden entrar en esa página. Metas Financieras también los pueden encontrar en YouTube. Suscribirse y ya entren en información, porque si ustedes tienen alguna pregunta, estamos aquí para servirles. Ahora, una pregunta que nos llega a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos. Si yo entro en relación con, vamos a suponer, mi tarjeta de crédito, tengo dos pagos vencidos. Si yo converso con ellos y les digo, bueno, mira, vamos a hacer un plan de pago de esta forma. Ese registro, ese trato donde estoy conservando, tratando de conservar mi crédito con ellos, ellos de alguna manera siguen suministrando la información de que yo soy, tengo una persona, soy una persona con buen crédito. Si aún cuando haga ese, ese contrato o esa negociación para diferir mis pagos, sigo manteniendo el mismo nivel de crédito. Bueno, te voy a decir algo, Rafael, respecto de eso. Sí, la mejor manera en cómo corregir algo negativo en tu reporte de crédito es primeramente hablando con el creditor, porque pues claro, si tienes un pago atrasado, ellos tienen la habilidad de poder rectificar eso. La mejor manera de rectificar un pago atrasado, hasta que ustedes hablen con ellos o si tienen pagos atrasados, traten de obtener una carta directamente de ese creditor. Algo que diga que hubo algún tipo de error y están conscientes, quieren rectificarlo en las tres agencias, TransUnion, Equifax y Experian. Claro, y eso lo puedes utilizar tú, eso lo puedes utilizar tú para defender, por ejemplo, ese cliente. Absolutamente. Y ayudarlo a mantener el rating que ha alcanzado hasta ese momento. Seguramente, porque 35% de tu pago, de tu crédito, es historia de pago. So, en este momento, pagos atrasados es lo máximo en lo que te va a causar que las puntuaciones bajen. So, ¿qué es lo que pasa? Especialmente si nunca has tenido un pago atrasado con ese creditor y ahora solamente por lo que está pasando en esta pandemia, has tenido pagos atrasados porque esos deferments no fueron hechos correctamente, tienes que obtener algún tipo de comprobación, algún tipo de prueba. Ese papel va a ser muy importante. Esa carta. Puede servir un email, puede servir un email, una conversación telefónica, todo eso puede servir. Preferiblemente, si puede ser por correo electrónico o una carta electrónica o una carta por correo, sería fantástico. Ok, otra pregunta que nos llega finalmente, la última pregunta, es lo siguiente. Una persona que tiene una deuda con su renta o con el mortgage, sí, porque es una institución financiera, pero si es con la persona que le rentó una vivienda, ¿eso también va al registro de crédito o no? No, absolutamente que, bueno, puede ser dependiendo en cómo tú tuviste esa renta. O si fue un lease con una empresa que ellos reportan al buro de crédito, recuerda algo, hay una empresa que se llama CoreLogic. Mucha gente a veces ni sabe de esto, solamente sabemos de las tres agencias, Equifax, Transunium y Experian. Pero Equifax, Transunium y Experian compran información de third parties, de terceros. En este caso, LexisNexis, que la gente a veces tampoco lo sabe. CoreLogic. ¿Y qué es lo que pasa? O si tú ahora mismo hiciste un breach of contract y no pudiste pagar la renta, y en este caso, tu lease agreement lo has descualificado, esa información puede reflejarse en tu reporte de crédito. Muy bien. La pregunta final, la pregunta final, justo, es la siguiente. Esto también puede ser una oportunidad para las personas que están construyendo su crédito, es decir, la persona que tiene un crédito bajo, ¿cómo podría ser aprovechando lo que está ocurriendo para crecer en ese ranking de crédito? Es una persona que tiene su finanza, es una persona ordenada, etcétera, pero tiene un nivel, el ranking de esa persona es bajo. ¿Cómo podría aprovechar esta crisis para mejorar su crédito? Seguro. Ciertas cosas que pueden hacer. Primeramente, llamen a sus creditores, traten de negociar las tasas de intereses en sus tarjetas de crédito, en sus préstamos, porque ¿qué es lo que pasa? Ahorita mismo, porque estamos pasando por el pandemic, están bajando tasas de intereses de un 26% a un 9%. ¿Qué va a pasar en ese punto? No solamente en el transcurso de tú pagar tus cuentas y estás disminuyendo el balance, porque menos de 30% de utilidad en tu tarjeta de crédito es bien beneficioso, pero bajando los intereses te da la oportunidad de tú pagar más, porque 80% de tu pago de una tarjeta de crédito normalmente es interés. Bajando de un 26% a un 9% estás atacando más al principal. Una de las ventajas que estoy viendo es, puedes tú pagar más deudas, o si estabas endeudado y ya estamos en esta situación, llamas a tus creditores y potencialmente te pueden dar algún tipo de perdón o algún tipo de bajo de intereses por lo que estamos pasando y puedes tomar ventaja en tratar de pagar tus deudas más rápido. Consejos en cómo personas pueden aumentar sus puntuaciones. Recuerden algo, menos de 30% en su tarjeta de crédito es algo fantástico. También pónganse ustedes al día, o si ustedes están haciendo pagos consecutivos en su tarjeta de crédito, hablen con el creditor a ver si le pueden dar un aumento en ese límite, porque eso le va a dar un aumento en su puntuación. Y la última cosa es, o si tienen un familiar, un amigo, su esposa, su esposo, alguien que le quiera ayudar, pónganse como autorizador en esa cuenta. Poniéndose como autorizador, toman ventaja de dos cosas. El 30% que es con la tarjeta de crédito y el 15% que es en el historial. Son 45%. El autorizador no va a perjudicar a esa persona en ninguna manera negativa. Bueno, muy bien, muy bien, Justo. Muchísimas gracias por toda esta valiosa información, porque la idea aquí en Gerencia para todos es tener expertos que puedan aconsejarnos de la mejor forma. Muchísimas gracias. Saludos a todo tu equipo. Gracias por tenerme, Rafael. Bendiciones. Gracias a todos. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la idea, señores, que nosotros podamos también, aun cuando haya una situación de crisis global, poder avanzar a pesar de eso, de una manera inteligente, de ese tipo de estrategia, es donde surgen generalmente las grandes oportunidades. Cuando nosotros mejoramos la visión general de lo que tenemos, salimos del valle, del fondo del valle, hacia la cima, podemos ver muchísimo mejor el panorama siguiendo consejos como vio Justo Villalobos de BWS. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Vio Vibe Media TV Vio Vibe Media TV